Hoy recibimos este paquete económico con fundamento en la Constitución, en su artículo 74 de la Constitución Política de México. Es importante conocer, en su momento se va a discutir, en las comisiones dictaminadoras de Hacienda, de estudios legislativos, había mucha inquietud por parte de los compañeros del Senado, de todos los grupos parlamentarios, saber si existía aumento en los impuestos. Nos congratulamos que se mantenga y se sostenga ese compromiso que tiene el Gobierno de la República, el Gobierno de México. Creo que es prueba fehaciente de un compromiso social, pero también en su momento y en su oportunidad pedirle a cada senador y senadora que contribuya en la discusión con planteamientos propositivos, alcanzables, que atraviesa México en una situación de crisis sanitaria y como resultado una crisis económica. Por eso celebramos que hoy nos presenten en este evento protocolario, llévele un mensaje al Secretario de Hacienda, ojalá y el siguiente año pueda darse el tiempo él de estar en este Senado de la República. Aquí tiene a un Senado que se coordina, que atiende, que escucha, y sobre todo el compromiso que tenemos con la República de ser un poder que contribuye en el desarrollo nacional. De mi parte, les agradezco a cada uno de los integrantes de la Comisión de Hacienda acompañarnos en este evento protocolario. Entiendo que van a tener mucho trabajo en los próximos días y pues bueno, ahí será el momento de liberar este paquete económico. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Gracias.